Y en otras noticias, la Comisión Segunda del Senado de la República ratificó el convenio económico con Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte que beneficiaría a varios sectores, en especial a la agrícola. El pasado 9 de junio se aprobó en sesión virtual de la Comisión Segunda del Senado el proyecto de ley que permite afianzar las relaciones comerciales entre Colombia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los ponentes de dicha iniciativa son la senadora Paola Holguín del Centro Democrático y el presidente y ponente de esta iniciativa, el senador José Luis Pérez Oyuela. A su turno, la congresista por el Centro Democrático, Paola Holguín, hizo un llamado para que se continúen con dichos acuerdos. La congresista agregó que esto sin duda traerá grandes beneficios para los sectores productivos de la economía del país. El llamado que les hacemos es a que apoyemos este acuerdo, que recordemos que es simplemente la continuidad de un acuerdo que ya habíamos aprobado en este Congreso, que ya había declarado exequible la Corte Constitucional y que ya había demostrado con cifras cómo beneficiaba a distintos sectores del país y especialmente al sector agropecuario que necesita tanto apoyo. Por su parte, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, señaló que el acuerdo traerá oportunidades de crecimiento. Restrepo recalcó que este facilitará la exportación y a su vez el beneficio de diversos productos. que se abren otras oportunidades. Todo lo que es de confecciones tiene una enorme oportunidad de crecer en un país como el Reino Unido. Muebles, aún medicamentos, confitería, que hoy en día copa mercados norteamericanos. Y lo mismo en algunos otros productos agropecuarios como las frutas. Es el caso de los arándanos, es el caso de los limones, es el caso de los productos orgánicos, es el caso de productos muy propios de nuestra región andina como la quima. Es el caso de las pacifloras también, donde se abren oportunidades para nuestros productos en un país como el Reino Unido. Creo entonces que es un mercado que tiene oportunidades para crecer y que hoy ya tiene un valor en especial para el sector agropecuario que, como ustedes saben, llega a las regiones, llega al campesino, llega a miles de personas que trabajan en nuestras zonas rurales tan importantes para el desarrollo del país. Al paso y con gran preocupación salió el congresista del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien insistió en que el país atraviesa por momentos de incertidumbre, por lo que el senador instó en que dicho acuerdo no brinda suficientes garantías en momentos de pandemia. Creemos que estamos en un momento de profunda incertidumbre económica en el mundo y en nuestro país y que mantener la lógica con la que se estaba actuando antes de esta pandemia que ha traído una recesión mundial de la economía, pues es un grave error, es no registrar lo que está ocurriendo y por lo tanto creemos que no sería un acto de responsabilidad en este momento seguir actuando con la misma lógica. Es decir, a mí me gustaría escuchar cuáles son las razones para pensar que la economía, tanto en el mundo como en nuestro país, va a seguir teniendo los mismos resultados y la misma lógica que tenía anteriormente en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo. Por último, el presidente de la célula legislativa, José Luis Pérez Oyuela, se refirió acerca de las inquietudes manifestadas por el congresista del Polo Democrático, Iván Cepeda. Sintiendo la postura del senador Cepeda y la preocupación, por supuesto incierta, la economía en el mundo es cierto, la situación no es fácil, pero entre tanto hayan esas condiciones bilaterales, libres de aranceles para ciertos productos agrícolas y también hay algunos industriales que están exentos, pues lo que buscamos a través de este acuerdo entre Colombia y la Gran Bretaña es mantener, por eso es la importancia de este tratado, es mantenerlas y continuar aplicando las condiciones preferenciales de estos productos.